A veces pienso que debería dejarte ir A veces pienso que debería dejarte ir Ya no quiero herirte, ya no quiero seguir así A veces pienso que a lo mejor no soy el indicado para vos No sé si es una retirada o una transición Tan solo sé que te quedaste en mi corazón No llores más, mi niña, por ahora me voy A veces pienso que es lo mejor Pero cuando te veo, siento que olvido todo Quisiera poder cuidarte y alegrarte el corazón Baila esta cucha, mi niña, la vida tan solo es una Se ríe, se llora, se desmorona Pero vivirla es de lo mejor A veces pienso que debería dejarte ir Ya no quiero herirte, ya no quiero seguir así A veces pienso que a lo mejor no soy el indicado para vos No sé si debo alejarme o quedarme quieta Solo sé que tu recuerdo queda junto a mí No llores más, mi niña, por ahora me voy A veces pienso que es lo mejor Que yo cuando te veo, siento que olvido todo Quisiera poder cuidarte y alegrarte el corazón Baila esta cucha, mi niña, la vida tan solo es una Se ríe, se llora, se desmorona Pero vivirla es de lo mejor Que yo cuando te veo, siento que olvido todo Quisiera poder cuidarte y alegrarte el corazón Baila esta cucha, mi niña, la vida tan solo es una Se ríe, se llora, se desmorona Pero vivirla es de lo mejor Que yo cuando te veo, siento que olvido todo Quisiera poder cuidarte y alegrarte el corazón Baila esta cucha, mi niña, la vida tan solo es una Se ríe, se llora, se desmorona Pero vivirla es de lo mejor Te veo, lo olvido todo Poder cuidarte el corazón Esta cucha, mi niña, la vida tan solo es una Se desmorona Esta cucha, mi niña, la vida tan solo es una Esta cucha, mi niña, la vida tan solo es una Esta cucha, mi niña, la vida tan solo es una